Santa Gonzalo García desde la última zona, un pelotazo frontal que va a buscar Marcelo Martínez, ganó Maestro Sacó la pelota a la mitad del terreno, mete Germán Fernández, ganó de cabeza arriba, una pelota que se va llevando Jonathan Pérez La rebotó para la zurda, la cruzó para Medina, está en el área, tiró cruzado, ¡tapete por el gol! ¡Gol! 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 ¡Germán Fernández, Germán Fernández en toda la carrera para cerrar la jugada que hilvanó, que elaboró, que gestó! Jonathan Pérez, llevándose la pelota de zurda, abriéndose camino, fabricándose el espacio, cruzó el esférico a la derecha Vino para Titi Medina, ese volante, que es más de marca que de creación, pero que se tuvo, tiró al arco, cruzado Respondió Diego Pérez y en el rebote, con los ojos bien abiertos, más rápido que todo, Germán Fernández Apareció para empujarla en cinco minutos y medio del segundo tiempo e inaugurar el marcador Se abre el marcador en melo, Germán Fernández, autor del tanto Pasa a ganar la visita, gana la Valleca, 1 a 0 Boca Y la 54, la radio del fútbol Llegando a 24 minutos del segundo tiempo Levanta Gastón Hernández, potente derechazo del arquero más allá de la mitad del terreno Va a ganar de arriba Maeso, golpe de cabeza a la mitad de la cancha, Martín Díez la levanta La viene a buscar ahora Valentín Martín, mete Gregorio Almeida La pisa también en la mitad del terreno, la quiso sacar con un toque, perdió la pelota Recuperó 10, y vino para Martín Díez, le pega mordido al arco Atención, entró Leite por el segundo palo, viene él Gol de Boca Leite se empuja por el segundo palo Y la mete adentro para empatar el partido a los 24 minutos y medio del segundo tiempo Era una jugada donde salió lejos el Goya Almeida Vino la incidencia, el remate cruzado y finalmente Leite En el banco estaba el crédito para Usal, se empata el partido Leite está hurtón del tanto Uno Boca, uno Lógic La 54, la radio del fútbol Toca el pelotazo, Chocho, la viene a buscar el pelo berrueta La bajó, la dominó, la sigue dominando nunca Cae la pelota en el pecho, ahora sí la puso en el piso Aguanta la zurda, giró entre dos, escapó Se fabricó el espacio a la derecha, tiró cruzado y está la costa Gol 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 Pero Bastejo matiza la costa Matiza la costa, la empuja abajo del arco Pero antes, todo el talento, toda la categoría Toda la genialidad de Berrueta De un tirolido en la mitad del terreno cruzado de Chocho Para Berrueta, que era un navegante solitario en el área Surgió todo El pelo la durmió en el pecho La controló, la aguantó, después la puso en el piso Tejó los hombres en el camino Tiró cruzado de derecha al medio Y la coste Oportunísimo estuvo para que acetea Raybol Pasó en la primera rueda en el debut de la copa Que la coste le sirve el gol al pelo Pasó en el partido Cristus Aingón Minas Ahora se revierte Se devuelve la gentileza De la categoría de Berrueta A la ubicación de la coste Y de la coste a la red Treinta y tres segundos tiempo Pasa a ganar la bacheca en menos La coste autor del tanto Gana dos a uno el equipo minuano La cincuenta y cuatro La radio del fútbol El partido Gracias.